¿Qué tal mi gente? Bueno, brutal repaso que le ha dado Bea Miranda, Beatriz Miranda, la periodista, por una llamada de teléfono que ha desvelado, que han tenido detrás de cámara y que era la primera vez que hablaba con él y que no le ha gustado mucho el tono por algo que, digamos, le había sentado mal a Antonio David. Sí que es verdad que me hubiera gustado que hubiera dicho exactamente qué es lo que le había molestado, porque puedo entender que si tú le estás preguntando y le has hecho alguna pregunta de índole privada, le has podido molestar. Entonces sí que me hubiera gustado que hubiera dicho, oye, le pregunté esto para entender por dónde vino el enfado de Antonio David, ¿no? En cuanto a Paloma Barrientos en la mañana de Federico, bueno, creo que también ha estado, bueno, ha contado que, bueno, yo no voy a descubrir, América no, poco más que viene a decir, pero bueno, aparte del rocismo, hemos tenido enfrentamientos en televisión, lo queda a entender, y bueno, ya lo conozco y no es alguien que le agrave, ¿no? Pero es verdad que Beatriz Miranda no lo conocía y que ya con una sola llamada se pregunta que, bueno, qué tipo de persona es, qué tipo de perfil busca, qué mujer busca este tipo de perfil como hombre, ¿no? Refiriéndose un poco a Marta Riesco. Creo que demasiada caña le han dado a él como a Marta Riesco creo que es la que realmente lo ha hecho mal. Bueno, en verdad también hablaron en la crónica social sobre Marta Riesco y realmente también dijeron las cosas como son, ¿no? Que vaya mezcolanza que hacen Marta Riesco de primero te está haciendo un alegato en contra de Antonio David y luego te está chupando el perro y luego te está sonriendo, ¿no? En fin, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Bueno, vamos a escucharla, no lo puedo poner, o lo voy a poner un poco borroso, bueno, bastante borroso porque he tenido problemas, lo estoy grabando por segunda vez, pero sí que me gustaría que lo escucharais, así que vamos a ir. A ver, confío en ti para equilibrar esto un poco, a ver. No, estoy súper alineada con Paloma, ¿eh? Pues así, no sé qué digo. Lo siento, en esta ocasión, si ya sabéis que otras veces hemos discrepado. Es que no se le puede hablar siempre. Tú le conoces, yo solo voy a aportar una información y no quiero hablar mucho más porque este hombre... Esta es Beatriz Miranda, ¿vale? La periodista que ha hablado con él y, bueno, vamos a escucharla ahora. ...de los que luego dices algo en su contra y te dedica a un programa de YouTube de hora y media poniéndote a parir. Es igual. Y tiene muchos... Ahora, es igual. Pero tiene más enemigos ahora que amigos, ¿eh? A ver, yo no he tratado nunca a Antonio David y Isabel lo sabe, hace... Contactos de la trama deluxe tenemos alguna persona en común y hace un... Pero déjame decir solo una cosa, Bea. Antes de Olga, con Olga Moreno era un ecosistema. Después de Olga, el ecosistema ha cambiado por completo. La mayoría de los que apoyaban a Antonio David era... Vale, aquí lo que dice Federico Jiménez Losantos, algo que también nos hemos dado cuenta todos, ¿no? Desde que no está con Olga Moreno, el apoyo de Antonio David ha disminuido. Digamos que se ha fraccionado la marea azul y ya luego cuando ha empezado con Marta ya, bueno, ¿qué vamos a contar, no? Cuando empezó con Marta ya fue un poco la cabose, ¿no? Porque veíamos las actitudes de Marta, aparte de que fuera la persona que se inmiscuyó dentro de la... Que aquí el culpable siempre, evidentemente, es él. Es el que, digamos, rompe la familia. O sea, no la rompe ni sálvame ni nada, como dijo él. Realmente es él el que... La relación estaba rota desde antes y a eso ya lo sabemos, ¿no? Sino que, bueno, ella está con sus actitudes. Es verdad que al populacho, pues digámoslo así, no le gusta y al final no le favorece esto a Antonio David, ¿no? Con Olga Moreno, que era la marea azul, eso ha cambiado. El día que se va con Marta Riesco por las razones que sea, por una parte y por la otra, y Olga Moreno se entera casi por los periódicos, pues evidentemente eso cambia. Y ya no tiene los cientos de miles, ni la marea azul es enorme, ni tal, ya es un chaquito. Que tenga sus seguidores siempre los va a tener. Pero tú siempre que descaña vas a tener seguidores en YouTube. Y si cambias, y hoy en lugar de atrecerle a esta, le das al otro, pues también. Bueno, a ver, yo os digo que hace como un mes recibí una llamada de Antonio David, nunca habíamos hablado, yo había intentado hablar con él con respecto a la operación de Lux, porque creo que me interesa a mí su vida, no me interesa, pero no lo digo como es Noveo, sino que ya, bueno, sí, algún chastarrillo por supuesto siempre. Pero quiero decir que a mí me interesa más él como causa en toda esta historia de la operación de Lux, el rociquismo, o sea, a mí me interesa... Lo llama por la operación de Lux, lo voy a poner así mejor para obtener menos problemas, ¿vale? Lo llama por la operación de Lux, no para preguntarle nada en privado, ¿vale? Entonces, entiendo que no le ha preguntado nada de privado, pero sí que es verdad que ahora lo que va a decir no me... Me hubiera gustado que hubiera dicho qué es lo que le molestó a Antonio David, ¿no? Pero bueno, no se acuerda. Es a lo que hay detrás, como a todos nosotros y tal. Y bueno, tuvimos una conversación telefónica, yo... Bueno, me conocéis, no le conocía de nada, y fui bastante educada también por interés periodístico mío, porque digo, si este señor me da una entrevista, es un puntazo, es así. Aunque ya sé que ha hablado aquí en alguna ocasión, pero digo, una entrevista así como veamos ahora... Conseguir una entrevista de Antonio David Flores, sea para lo que sea, es un puntazo, pues sigue siendo un puntazo, porque no ha dado declaraciones para otros medios, es quitando la entrevista a mis compañeros, quitando alguna mención que ha salido ahí un ratito por teléfono en la mañana de Federico, quitando en dos o tres sitios así puntuales, pero una entrevista como tal, en exclusiva, eso es verdad que no lo ha hecho desde hace muchos años, ¿no? En plan una entrevista 360, tal, así que hablando de todo. Bueno, pues no sé qué vino, y dije algún comentario que no le gustó, bueno, por supuesto no lo grabé, porque yo no grabo, él llama con WhatsApp, por miedo a que le graben, porque claro, está acostumbrado a unas dinámicas, algunas prácticas de algunas, no todas, revistas del corazón. A ver, yo esto lo puedo llegar a entender, hay prácticas que es de personas que tú le haces ciertas preguntas, y claro, puede pensar que él está grabando, y yo eso sí lo entiendo, que te llame por WhatsApp, ¿no? O sea, que uno se proteja, yo lo veo bien, ¿no? ... algunas. Y entonces, de repente, no sé, aquello se ofendió por algo, y aquello terminó fatal, no voy a decir exactamente qué es para qué me llamo ni nada, porque no, no me la cuento. No, bueno, a ver, ofreciéndome una información y tal y cual, y claro, bueno, a ver, mi trabajo también es contrastar, ver qué es, yo tengo jefes, o sea, yo quiero decir, tengo que hablar con Emilia, tengo que hablar con el otro, y bueno, aquello fue un despropósito, y al colgar, yo me di cuenta a mí misma, pidiéndole perdón, oye, tal, por haberte vendido, y yo diciendo, pero qué cojones, perdóname, tenía una compañera mía al lado, oyéndome a mí hablar, no pongo el altavoz porque me parece de mal gusto y no hago esas cosas. Y entonces fue, y al día siguiente, esa información salió publicada en otro medio. Y luego él empezó a ensalzar a ese periodista que le había dado la entrevista. Guau, no sé a quién se refiere, ensalzar periodistas, al único así que ha ensalzado últimamente, bueno, últimamente, así de los periodistas, el único que ha ensalzado, que yo recuerdo, son o Marina o Alberto Mene, ¿vale? Me imagino que serían algunos de ellos. Por supuesto, me empezó a juzgar como periodista, no, me has decepcionado, porque yo pensaba, con esto que he hecho la operación de Lux, parece que yo le voy a dar voz, oye, perdona, porque yo haya sacado la operación de Lux con vosotros y tal, yo también le pongo en duda a este hombre y desde luego que, habiendo tenido una conversación con él, súper breve, me di cuenta, dije, ostras, yo creo que Rocito tiene un problema muy gordo, se ha equivocado con todo el equipo, pero este señor también, yo alucino con todas las mujeres que quieren estar con alguien de este perfil. Guau, esto es muy duro, ¿eh? Por una simple conversación, yo, si con una conversación ya se ha dado cuenta de qué tipo de perfil de persona, qué mujer puede estar con ese perfil de persona, simplemente por una conversación. Hombre, yo entiendo que las conversaciones, es que insisto, primero me falta la opinión de él, me falta la versión de él y aparte de la versión de él, qué fue lo que le molestó, porque claro, le pudo molestar algo y él es una persona que, después de todo lo que ha sufrido estos dos últimos años, puedo llegar a entender que desconfíe y sobre todo si habla con una persona, una periodista con la que nunca había hablado. Entiendo que Antonio Navi, pues, esté reticente a ciertas cosas, pero me hubiera gustado que hubiera dicho exactamente en qué se ha sentido mal tratada por él, en qué momento no se ha sentido bien que ha tenido que pedirle disculpas y luego ella pensar, pero ¿cómo que le tengo que pedir disculpas? Si es él el que no me ha tratado bien, ¿no? Si es así, con una periodista que fui educada, yo no quiero ni pensar, ¿cómo puede ser? A lo mejor si no hubiera sido educada, hubiera sido mejor. Bueno, pero vamos a ver, las mujeres saben dónde... Bueno, ahí la tira un poquito Federico Jiménez Losantos, ya sabéis cómo es. Y bueno, mi gente, bueno, no me lo esperaba porque tampoco conocía la opinión de Beatriz Miranda, pero es verdad que ha contado una anécdota o un suceso que habrá sucedido detrás de las cámaras y, insisto, me falta la versión de Antonio David y, bueno, eso es lo que dice, que cuanto Paloma Barriento, pues, bueno, más de lo mismo, ¿no? Que no se llega bien con él, pues, por enfrentamientos que tuvo televisivamente desde hace mucho tiempo, quitando el rocismo, dado le dices, quitando el tema ese, es que yo ya de por sí con él como que no. Creo que se han focalizado también mucho en él y no tanto en Marta Riesco, que también, que también, por supuesto, lo han dado por todos lados, pero creo que se han focalizado mucho en él cuando realmente la historia estaba en que él no ha hecho nada, todo lo que ha sucedido en las últimas horas ha sido provocado por Marta Riesco y, insisto, que no nos pase lo que nos ha pasado con Rossi Barrasco, solamente estamos teniendo la versión de Marta Riesco, me gustaría escuchar la versión de él, sin escuchar la versión de él no hay que tirar tanto las campanas al vuelo con respecto a Marta Riesco, claro que en algunas cosas es verdad que nos hemos echado la mano a la cabeza porque no creemos que vaya a mentir en todo, pero hay algunas cosas que, bueno, ya la simple deslealtad que ha tenido contra él creo que ha sido bastante feo, ¿no? Bueno, esta es la opinión de Beatriz Miranda, me gustaría que dejase vuestro comentario y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.